Estamos a 2100 metros sobre el nivel del mar, esto queda en Llano Grande por cabeceras, estamos dándole la espalda al Cerro del Capirum, yo estoy al otro lado del Capirum, con unos excelentes resultados, yo estoy feliz de estar aquí, puede saber que yo de qué voy a hablar si tú estás tan perfecto, pero eso está bien. Entonces, Marinés, primero tiene un invernadero muy bien ubicado, porque está en una parte fresca, en la parte más fresca de la casa, donde está por el lado de atrás, está con un seto de eugenios que yo creo que se los secaron, ahorita yo les certifico si sí o no. Pero sembré nativos para reemplazar. Está lleno de nativos, aquí está sembrando muchos florentinos, una cantidad de cosas, y al otro lado, muéstrales, Valeria, hay un pino, hay un pino donde deja que le pegue nunca el naciente, ese es el lado del naciente, y estos eugenios de atrás, el lado del pino. ¿Listo? Tiene un sarán del 60%, y ¿sabe por qué? Bueno, antes de contar todo esto, primero estoy contando del hábitat, aquí llueve unos 2.500 milímetros al año, y aquí tenemos una humedad relativa de todo el año, más o menos entre el 70% y el 90%. ¿Listo? Bueno, Marínez, cuéntanos, preséntate, y gracias por invitarnos acá, y porque nos dejes mostrar tus plantas a todo el mundo. No, pues me siento muy orgullosa, y una oportunidad muy buena de que venga el profesor mismo acá, a ver en in situ toda mi jardina, y a ver qué cositas puedo aprender, que yo creo que son muchas todavía. Eso es verdad, eso es verdad. Y les quiero decir que lo primero que voy a decir, antes de que empecemos a mirar todas las camas, porque les cuento que yo llegué aquí hace media hora, y no conocía la casa de Marínez, que entre otras es un hábitat espectacular, donde se siente una energía y una paz campeón. Lo que voy a decir es que Marínez es muy preciosa, y tiene claro que solamente quiere tener las plantas que en este hábitat se le debía. Entonces, Marínez principalmente aquí tiene un anguloas, de todos los pelambres, licastes, un licace, ya él está floreciendo, ahorita lo vamos a ver, tiene muchas mintoniopsis, tiene muchas más devalias, yo diría que ese es como el grueso, y muchas drácticas, o sea, y pleurotalis, y pleurotalis, entonces está muy dedicada a pleurotalididius, niltoniopsis, cimbidium, y anguloas, y licastes. Entonces, eso es campeón, cuando uno tiene las plantas que se dan bien en su hábitat, o en su zona de vida, pues va a tener mucho más éxitos. Yo solamente le vi dos caprellas, y están raras con las caprellas, porque este no es el clima de ellas, pero sin embargo las vamos a ver, que tiene unas raíces excepcionales. Otra cosa que veo muy interesante aquí de Marínez, pues vamos a ir a caminar todos, pero yo veo orden, pasión, amor, y dedicación. Y esos son como los tres efectos del resultado que tiene Marínez acá. Entonces, vamos a caminar todas sus plantas, vamos a verlas todas, y si yo veo que hay algo para resembrar, las separamos, y las resembramos juntos para que todo el mundo vea. Eso es lo primero. Y lo segundo que más me gusta es que me está certificando que uno, por clases, por redes, por internet, si se logra el conocimiento, si se logran resultados, si se logra un súper buen cultivo, como el que estamos viendo acá. Listo, pues vamos a empezar. Marínez, gracias por esta bienvenida, gracias por abrirnos tus puertas, y gracias porque yo sé que muchos de nosotros, incluyo, vamos a aprender mucho de esta bienvenida. entonces aquí, empecemos con miltoniopsis. Muy bien. Entonces, miltoniopsis, aquí vemos el sol, la luz de la mañana, vengámonos un poquito más para acá, y aquí vemos que aquí tenemos mucha luz. Listo, aquí tenemos mucha luz. Marínez, aquí hay unas plantas que le pegan un poquito más la luz, aquí se están viendo las hojas moradas, que uno podría decir que son deficiencias de fósforo, pero es exceso de luz. Listo, entonces yo le estoy diciendo a Marínez, que deberíamos pasar estas plantas para un lugar, las quiero pasar para allá, a ver, entonces yo le señalo con el dedo, para acá, para este lugar, quiero pasar las miltoniopsis, porque quiero que tengan más sombra, desde por la mañana hasta por la tarde. ¿Correcto? Entonces, eso es lo primero que queremos hacer. Ahora, vamos a ver estas plantas. Primero, vemos que aquí tenemos mucha cantidad de brotes nuevos, uno, dos, tres, o sea, está súper bien. Están súper bien sembradas, a la profundidad ideal, me parece que súper bien, espectacular, simplemente unas cositas por quitar acá, pero realmente, las plantas están perfectas. Quiero verlas, para, aquí estoy viendo, por ejemplo, yo podría decir, Marínez, déjame, que le meto una cosita, vea, vea, aquí estoy viendo lo de las babosas, vea, vea los matababosas, los pone aquí, en los tocones de las mesas, y ahí está el matababosas, le va a funcionar, si hay una babosa por ahí, por aquí va a pasar a comer, me parece muy bien, y ahí nunca se moja. Aquí estoy viendo esta miltoniopsis, hay dos cosas por hacer, cuando yo veo este brote nuevo, que nació de esta flor vieja, aquí tenemos una hoja, que está envolviendo este brote nuevo, si lo ves, entonces siempre se debe quitar, lo quitamos aquí, ¿por qué? Porque mire donde están las raíces nuevas, ya te la voy a, las raíces, me están, me están, están viendo bien, y me están escuchando bien, alguien que conteste, si Daniel, está todo en orden, ah bueno, mire, yo al quitar la hoja, mire donde se ven las raíces, si las ven, perfectas ahí, entonces mire que está muy bien, hay una crítica, que yo le podría hacer a Marínez aquí, es de que la mata, está sembrada, en un pote demasiado grande, ajá, sí, ¿listo? total, es un pote demasiado grande, deberíamos tenerla, en un pote de este tamaño, ¿listo? bueno, aquí estoy viendo esta otra, esta otra miltoniopsis, donde vemos este brote, y vemos las raíces nuevas aquí, entonces esta planta, la debemos sembrar, y llevarla hasta acá, ¿listo? le voy a quitar esta hoja axilar, que es la misma, que estamos viendo ahorita, sí, sí, claro, vamos a quitarla, para que, si ven, aquí, ya tenemos, ya, otra, que vamos a resembrar, ¿listo? ahora, vamos a ver esta planta, mire esta planta, mire esta miltoniopsis, para mí, para mí, marines, es el pote ideal, para esta planta, o sea, siempre debemos ver, las plantas, así de apretadas, listo, esto es lo ideal, está feliz, mire que le vemos raíces nuevas, están bien, aquí viene esta inflorescencia, aquí viene otra floración, la planta, mire que aquí está la hoja axilar, que yo te digo, tenéme la marinesa, tenéme la ahí, y entonces aquí vamos a quitar esta hoja, que está envolviendo el brote, ¿listo? entonces lo hacemos aquí, perdón, y aquí, listo, si vieron, qué habilidad, si vieron, cómo queda, ya queda el brote, totalmente libre, para que las raíces trabajen súper bien, pero esta para mí, es la plantidad, listo, esta es una planta, el bote ideal, el bote ideal, y la planta se ve absolutamente sana, listo, aquí le estoy mostrando, mirando absolutamente todas, las veo, todas, hay una cosa que marines, que estoy muy contento con lo que veo, que todas están sembradas, en una perfecta profundidad, mire, esta es una planta ideal, mire de dónde viene, esta es la madre, esta es la planta madre, y esta plantica, cacadensis, digámoslo así, chiquita, cuando la compró Marín, le está dando los cuidados, y mire estos dos brotes, que vienen, señores brotes, de esa planta inicial, tan regulada, ¿estamos bien? Sí. No, no, tranquilo, listo, relax, relax, verificando, aquí vamos a ver esta planta, esta planta, aquí vemos, una hoja axilar, que también tengo que quitar, vamos a quitar esta hoja axilar, esta hoja se quita, para que, promover que las raíces, se vayan, hacia, hacia, al centro de, pues hacia adentro, hacia el medio, estas son hojitas feas, que no vale la pena hablar, que se quitan fácil, esta planta, yo quiero, sembrarla, en un potecito, un tricito más grande, para que estos brotes nuevos, este brote nuevo, este brote nuevo, y unos que tengo aquí adentro, otros dos nuevos, se desarrollen bien con este, van súper bien, un brote, dos brotes, tres brotes, cuatro brotes, cinco brotes nuevos, tiene esta planta, y cuando yo la vaya a arrancar, las raíces, todas están perfectas, no va a quitar esta hoja amarilla, ¿Ese es por exceso de sol también, o ya, porque es un pozo viejo? porque ya está viejita, la pasamos, entonces vamos a pasarla para sembrar eso, listo, si la vamos aquí, esto me gusta, esto está bien, todavía, todavía, el próximo crecimiento, debemos cambiar la planta, por el momento está bien, pues les digo a todos mis compañeros, que esto, esta resiembra de todos estos, las hice cuando estaba empezando en la plataforma, imagínense, entonces bueno, bueno, aquí, aquí vemos una planta, que la veo llena de musgo, vamos a, tengo, veo brote nuevo este, y veo brote nuevo este, no sé que mi intención sí sea, pero me parece muy interesante lo siguiente, que en un solo abanico tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho hojas, que quiere decir eso, que tiene un potencial de producir de dos a tres, o cuatro hojas en un solo abanico, yo voy a resembrar, esta mata la voy a llevar, porque no me gusta ese musgo, a ver si es que está muy viejo el sustrato, a ver qué hacemos, listo, aquí, aquí estamos viendo esta miltoniopsis, o que, estoy aquí, viendo cosas, muy pequeñas que arreglar, porque la gran mayoría están perfectas, listo, entonces aquí veo, si yo me voy a ver muy crítico marinés, yo quisiera que estas raíces que estén aquí, no se vieran, que estuviera tapada hasta acá, listo, te vamos a taparlo simplemente, hacerle un poquito más de sustrato, entonces ahorita lo vamos a echar, perfecto, esto está muy bien, aquí tenemos una planta, que está floreciendo, veo las raíces perfectas, está muy bonita, con tres varas, está perfecta, la tiene encima de un pedestal, para que tenga más luz, está perfecta, ahora, estas hojas que vemos viejas, esto simplemente se quitan, pues, las hojas más viejas que veamos, que están de brotes viejos, se pueden quitar, sin ningún problema, listo, solamente, las hojas, o sea, yo estoy hablando, de nietos, o sea, este es el hijo, este es, aquí, los hijos, miren que los hijos van súper bien, uno sabe, si las plantas van bien, si sus hijos están superando a los padres, miren que calidad de hijos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, brotes nuevos, tiene esta planta, o sea, vienen por muy buen futuro, aquí vemos una hoja vieja, esto no es nada, esto se llama vejez, pues, esto sí, es simplemente, la quitamos, podemos quitarle las hojas totales, a esas, las viejas, las viejas, sin ningún problema, y aquí ya tenemos la planta, perfecta, para Inés, espectacular, es, mire esta planta, mire esta planta, una, un, hijo trasero, pues, la madre, y mire el nuevo hijo, mire qué calidad, y mire cómo viene la floración, aquí viene la vara floral, ah, bien, no la había visto, bueno, y una pregunta, ¿por qué tiene este color? ¿por el sol? Por la luz, exceso de luz, es luz, no es fotor, mire qué espectáculo, entonces, todo chicaneado, mire, planta madre, y mire los dos hijos que vienen, campeones, bien sembrados, a la profundidad que es, apretado, perfecta, es perfecto, es ideal, campeón, mire esto, mire, también, campeón, no está sobrepoteada, nada, está perfecta, porque aquí habrá máximo un dedo, dedo y medio, está perfecta, vemos que las distancias de siembra, que tienen entre las plantas, son ideales, aquí las plantas están, se sienten felices, se sienten brillantes, se sienten, sin ningún problema, que es que esta planta, tiene unas puntas secas, las viejas, pero todas las hojas nuevas, están impecables, esa viene de Medellín, la tenía en Medellín, en el balcón, sufriendo, más desubicada, en Medellín, no es hábitat para Miltoníopsis, entonces aquí se te va a arreglar, perfecto, y aquí dice, ya estoy cambiando, ya, por fin llegué a donde, esta matica, mire qué belleza, mire, este es el viejo, y nacen dos brotes nuevos, campeones, ay ya, va a florecer también, no, viene un brote, vamos a quitarle, vamos a quitarle, estas, estas hojitas axilares, que me estorban, para el brote nuevo, y vamos a echarle, mire cómo se ven, no sé si ven las raíces ahí, ahí, vamos a echarle un poquitico de sustrato, pero una bobaita, esta planta, miremos esta planta, hay unos brotes que vemos, tienes que asumir aquí, sí, pero espérate, que yo tengo, ya tengo mi camilla, sí, sí, ya lo tengo preparado, pero yo lo tengo, sí, pues mire, vengan, malignos, muestra una cosa, ah no, guardia, mira, aquí yo veo, esta planta, está amarillosa, está muy bien sembrada, tiene un brote nuevo, dos brotes nuevos, tres brotes nuevos, pero yo estoy viendo este brote, como cagadense, es como de mala calidad, este brote, no vale la pena, que siga creciendo, porque este brote, yo prefiero, que siga este nuevo, que está mucho mejor que este, y este porque se le murieron varias hojitas, entonces yo lo que voy a hacer es, retirarlo, que mire que aquí no hay nada, retirarlo, y ahí queda una herida, vamos a estar casi bien ahí, con la herida, y se acabó el carbón, y tiene alga también, hay que limpiarle la hoja, pero es que son hojas viejas, entonces, vamos a limpiar, le quitamos estas hojas viejas, le quitamos estas hojas viejas, y que tenía nada, listo, entonces, ya está bien, ya la planta está presentada, aquí tenemos una hoja axilar, quitársela la marinera, a ver si ya aprendiste con la vuelta, eso, para tirarla en la mitad, eso, eso, perfecto, listo, claro, ahí quedó perfecto, listo, esta hojita, esta hojita, esta hojita, es fundamental, que aprendamos esa técnica, porque, a ver, yo veo esta, ¿a esa qué le pasa? menos mal, viene el proche, estoy que la voto, tranquila, que yo estoy quien la ayudo, no se diga más, no, 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 esperemos, y está echando un queque, sí, sí, pero vamos a cambiar el sustrato, llevemos a ver qué vamos a hacer, que veremos, ah, queque, queque, que veo yo en una, sí, en mi tonio, que veo yo en la vida, bueno, aquí que vemos, brotes nuevos, o sea, la forma de calificar, de saber si vamos bien, es que si sus hijos, se van desarrollando espectacular, no miremos la planta vieja, dediquemos a ver solamente la planta nueva, mire este brote nuevo, mire este brote nuevo, mire este brote nuevo, mire este brote nuevo, ah, perfecto, entonces, vamos, ves, ese es el orden, como hay que mirar, entonces vamos a quitarle, las axilares, que no nos sirven para nada, mira, mira, esta axilares, ¿sí ves? sí, claro, ahí ya es viejo, ahí mismo se ve, listo, esto es viejo, se la va a quitar toda, se quitan las tres hojas, la del bulbo, la hoja del bulbo, y las dos de los lados, menos mal el profe se vino de camisa blanca, sí, está aquí, para este trabajo le presto delantal, no, vale, tengo delantal, ah, bueno, sí, ah, bueno, pero por allá lejos, por aquí, sí, no, ya me lo trae, no, no lo tengo, aquí le presento a mi, ayudante, que ella es también la que me ayuda, ¿cómo me le vas? bien o no, gracias a Dios, ¿te fascinan mucho las plantas? pues yo soy la encargada de regalas, echarle los productos, ¿y cómo las ves? ¿vas mejorando mucho o no? sí, le voy a decir la verdad, van muy bonitas, te felicito, gracias, van espectaculares, se nota que lo haces con mucho cariño, sí, yo las contemplo mucho, me da mucha tristeza cuando no me florece, no, no, pero, ya he aprendido parejo, hemos aprendido la dos, me encanta, se nota, aquí hay unas plantas campeonas, entonces aquí lo que estoy viendo es, estamos viendo, que mire, estoy quitando, por ejemplo, si yo me voy a ver esta hoja fea, vamos a buscarla, ¿de dónde viene? viene de este brotecito, de toda esta inflorescencia, todo este, mire, mire, que ya está viejo, mire, aquí lo separé, ajá, te vamos a quitarlas todas, porque ya están viejas, se sequitan, como la arranca de bueno, y yo que soy, yo no supo, y mire, estas hojas, todas las hojas viejas, de esa inflorescencia, y aquí quedó el, 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 el polvo, tranquilo, y mire la planta como acogiendo, ah, esto está muy feo, ¿sí o no? vamos a buscarla, esta es toda una inflorescencia, dos viejas, entonces, vamos a quitarla, ¿cómo quedó? Campeón, listo, entonces, hay veces, yo me angustio, cuando las, las pecas, las, los daños, están en brote nuevo, pero en brote viejo, ya no hay nada que hacer, y un ombligo ya no se tapa, ya no hay nada que hacer, entonces, yo tengo que cuidar, los brotes nuevos, que estén bien, entonces, están perfectos, la planta está espectacular, no hay que resembrarla hasta que ya vuelva a florecer, porque aquí tengo campo, aquí tengo campo, está muy bien, listo, maravilloso, les voy a mostrar una, una miltonioxis, con, que acaba de comprar, que le acaba de comprar el marinés, está un poquito deshidratada, deshidratada, pero les voy a decir la verdad, está mejor sembrada, la de marines, para mí, es una planta, que está muy sobre poteada, vamos a resembrarla, en un potecito, más chiquito, listo, y le voy a quitar la flor, sí, le voy a quitar la flor, y me va a pesar, ¿por qué? porque si está deshidratada, ¿qué pasa? que le faltan buenas calidades de raíces, entonces, yo no quiero que la planta, se me deshidrate, por cuidar una floración, prefiero cuidar planta, que flor, porque está nueva, y apenas va a empezar, en el tratamiento, del manejo espectacular, que están haciendo, te voy a quitar la flor, con el perdón de, bien, bien, por eso fue que, por lo que la compro, ya la acabas quitando, pero vamos a resembrar, perfecto, muy bien, entonces, colorín colorado, esto es, lo que acabamos de ver, con, Miltoniópsis, esto es, esto es una belleza, yo veo estos brotes, y aquí yo digo, aquí hay un excelente trabajo, entonces, la idea que yo quiero es, Marinés, pasémoslas para allá, después las vamos a pasar, entonces, les cuento, las vamos a pasar, ¿sí? las vamos a pasar, para esta zona, para esta ubicación, que nos va, nunca nos va a pegar, el sol de naciente, y aquí tenemos unos árboles, que nunca nos va a pegar, el sol de ponir, ¿listo? entonces, aquí, es ideal, donde la vamos a poner, ¿listo? es, pongámosla, dejémosla ahí, dejémosla ahí, ahora, vámonos, a esta mesa, central, absolutamente, espectacular, Marinés, lo único que yo quiero decirte, es que aquí viene, el unión, te estás convirtiendo, en una súper, 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 cultivadora, de más de bandas, de balcón y Drácula, vea esto, mire pues, empezamos viendo esta Drácula, mire pues, esta belleza, yo creo que es, viene hacia, o ¿cómo se llama? no, no sé, pero, mire que, mire, mire que espectáculo, mire que espectáculo, de Drácula, mire eso, entonces, aquí, estas, estas son, de floraciones, sustesivas, entonces, cuando le den semilla, le quitamos la semilla, ¿listo Marinés? sí, quitamos la semilla, para que no desgaste, produciendo semillas, estas semillas, son, después de flora, quiere decir que, por aquí, tenemos el polinizador, después de la flor, vamos quitándole, para que no se, se llene, se dedique la planta, a producir semillas, pero mire la floración, tan berraca, como he dicho, hace ocho días, debía estar impresionante, sí, sí, por el momento, ¿hay alguna pregunta? está muy callado, está muy callado, muy calladito, será que no están, mire, descrestados, descrestados, atónitos, ay no, Marta, no, campeón, mire, 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 que más de valia esta, mire, seguramente, Marinés compró esta planta, con estas hojas, y mire el brillo, de las hojas, que están naciendo, miren estos brillos, parecen, y, vamos a quitarle, esta florecita, esta flor vieja, esta, esta, se llama, ¿verdad? como está, red varón, red varón, y mire, está empezando, con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis flores, está sensacional, y mire el potecito, que lo tiene, y trae, lo más importante, las más de valias, tú necesitas, que nazcan, hojas, para que, salgan flores, y mire la cantidad, de hojas nuevas, que vienen, mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, una, o sea, aquí se, cada vez, va a tener, mayor y mayor floración, segundo, veo que las plantas, están súper, requete, bien sembradas, aquí, esto es una, que yo le regalé, es la más fea de acá, mire que pena, la más amarilla, yo voy a quitar, esta hoja, tan herida, la hoja, la hoja, esta es la planta mía, pero aquí se pone, el de, esta es una, esta es una planta, que se llama, ova avis, aquí viene, sensacional, hola, buenos días, ¿cómo le va? aquí me dejo, delantal al profe, aquí voy a, voy con, venga, ya le recibo, las basuritas, mira, vamos a poner, vamos a poner, vamos a ponernos este, vamos a poner, este delantal, que yo le digo, que aquí, yo iba, yo iba a famisa, pero, ya se sucio, no va a poder, no va a poder, ah, bueno, y entonces, cuando uno le quita, a todas estas, hay que echarle escasumelo, no, porque no fue cortijera, no, y además, son, son quitaditas de hoja, que no hay, tampoco, tanto problema, aquí vemos una planta, muy bonita, a mí me encanta, esta planta, es muy florecedora, pero, ahorita le vamos a quitar, este musgo, entonces pongámoslo, para que les quitemos el musgo, a esta también, que tampoco me gusta, los musgos, no quiero que haya musgos, en las materias de más de varias, porque necesito, que respiren bastante la planta, listo, esta, esta, esta es una más de válida, el Ben Cooper, esa es la que ganó, esa es la ganadora, esta es la ganadora, mire, pues qué belleza, aquí ya está, sin flores, una sola flor, pero volvió a su sitio, mire, el sitio, de donde nació la campeona, ahí, como estaba, bueno, aquí vemos, otra más de válida, esta más de válida, muy bonita, de caudas, muy largas, pero lo importante, es que estamos viendo, hoja nueva, hoja nueva, hoja nueva, listo, muy bien separada, mire una Highland Monarch, más de válida Highland Monarch, una flor, otras flores, siempre esta, y aquí veo una hojita amarilla, de simplemente, yo le quito esta hoja amarilla, y simplemente, quitemos esta flor, que no sé qué, y esto es una más de válida, más de válida, hibridada, con drácula, o sea, se llama dracuvalia, estas son unas flores viejas, estas ya floreció viejo, pero es como lo mismo, de las dráculas, no se les quita, el bando, no se les quitan las inflorescencias, hasta que yo no vea, que está, que ya se, se seque la, el palito pues de las flores, y eso se llama, el pedicelo. ¿Tú crees que deberías, dejarla aquí en las más de válidas, o pasarla para las dráculas? Aquí está matada, aquí están felices, mire esta, mire esta, mire esta, mire, mire estas hojas brillantes, perfectas, naciendo, esto, esto es una coccinia, más de válida, coccinia, santina, esta es amarilla, la, la mejor más de válida de la exposición, en Cali, pues una más de válida, coccinia, santina, o sea, aquí ya tiene usted, un futuro excelente, este yo creo que se llama, más de válida, oro puro, es una belleza, lo más importante, que, que, que quiero que sepan ustedes, es que Marínez, tiene buen ojo de compradora, está con, porque es que, uno, fuera de que, tiene plantas, muy bien cultivadas, tiene clones, de muy buena calidad, y eso es muy importante, porque, no es que haya, no es que ninguna sea importante, sino que es muy satisfactorio, cuando uno va a empezar a crecer, a partir y a crecer plantas, pues, si es bueno partir, y crecer con plantas, muy buenas, mire esta planta, yo no la conocí, vean, aquí ya me está chicaneando, mire que, flores, sota, mire esto, briofeta, Perú, esto viene de Perú, ah, no, colos, 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 más colos, mire, más de varias, colos, mire pues, mire que verranca mata, y mire, las hojas nuevas, que está desarrollando la planta, las, las más de varias, marines, te felicito por, en la vida, de las más de varias, y porque están, súper bien sembradas, listo, te ayudo, vamos, ya esta mata, mire como están desflorecidas, mire esto, esta es, una más de varias, peruana, SP, o sea, todavía no se sabe, o no está, eh, eh, identificada la especie, pero súper bien, aquí vemos una, más de varias, multi flora, ven las florecitas, como van saliendo, aquí tiene un poquito de cercósfora, pues, ante tanta cantidad de hoja, quitemos la que tenga cercósfora, que está muy bien, aquí vemos una drácula, aquí vemos una drácula, por las hojas, drácula, chester toni, no debería estar ahí, de la drácula, chester toni, florece hacia abajo, estas chester toni, deben estar siempre sembradas en canales, pero esperemos a que crezca más, que llene el potecito, para pasarla, me parece que, para iniciar está muy bien, ah, bueno, listo, bueno, aquí, ¿qué más vemos? Bien, las plantas, pero vean la chicanía que me hace, que vamos a decir, mira esta chicanía, entonces se llama un simbidium, este simbidium, mire, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince flores, donde la inflorescencia de este, de esta simbidium, que se llama Cuchidrim, es de diez flores, y este tiene quince, pero no, sin quedar, así como muy feliz, aquí viene con otra bala, también verraquísima, con de un solo pseudobulba, ¿qué quiere decir eso? Que la tiene en un lugar sensacional, ahora, María Inés, nos contaba, tras de cámaras, que esta planta estaba aquí, ¿es aquí María Inés? Sí. Estaba aquí, donde tenía la sombra, de este, de este lulo, y estaba aquí, donde está este lecho, entonces, ¿qué es lo que? Ahorita vamos a irnos, a la zona de los simbidium, porque, a mí me enseñó mucho, una planta de Susi Mejía, que fue la que, estuvimos en la exposición, de, de, Kirama, donde había un cuchidrín, con, siete varas, y lo que hacía Susi, es, de que, le pegara, en la luz del naciente, y no le vuelva a pegar, la luz de, el mediodía, ni del poniente, entonces, María Inés, tiene una zona de simbidium, que ahorita les voy a mostrar, que me parece, muy buena idea, para que lo pongamos allá, obviamente lo puso, acá bajo, en sombra, para cuidar la floración, estoy totalmente de acuerdo, y después, apenas se acabe la floración, vuelve a Susi. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a empezar, ya más, ya vale, espera, hay cosas campeónas. Daniel, yo tengo una pregunta, Daniel, yo tengo una pregunta, es que, hola, primero que todo, muchísimas gracias, qué espacio más lindo, más cuidado, María Inés, está hermosísimo, y, yo creo que estas clases, son, mejor dicho, para uno, copiarse de muchas cosas, aprender muchísimo, porque estamos viendo, la planta es in situ, entonces, total, es eso, ver uno, cómo puede modificarlas, la pregunta, con el simbidium, veo que María Inés, no la tiene, en varadita, con un tutor, es necesario, o no, porque, Daniel, no sé si te acuerdas, yo fue la que subí, el simbidium rosado, yo sí me puse varita, porque me parecía, que podría estar muy pesado, y voltearse, o qué, sí, estoy de acuerdo, aquí está con, sí está embarada, pero, pero, sí, necesita una más fuerte, estoy de acuerdo contigo, totalmente, listo, perfecto, entonces, calibre 10 o 12, es el que es bueno, para embarar, los simbidium, los simbidium, y esta vara, esta vara, hay que irla conduciendo, hay que poner aquí, el tutor, irla conduciendo, con calma, y se va embarando, hacia arriba, listo, sí señor, estoy de acuerdo contigo, muy bien, perfecto, gracias, vamos a, con mucho gusto, y qué buena observación, aquí tenemos, una, una, estanjopea, esto es estanjopea, estanjopea, guardi, preciosa, que es amarilla, con verde, blanca, Lucía, tiene la mano levantada, blanca, cuéntame, no, fui la que acabé de preguntar, por los simbidium, que me han obligado, bajar la manito, ya, ya la bajé, gracias, aquí vemos esta, estanjopea, guardi, marinela, la acaba de comprar, y así se la trajeron del vivero, está llena de raíz, y está espectacular, esta es una planta, que ya, está pidiendo canasta, porque todas las estanjopeas, florecen para abajo, sí, listo, claro, listo, esta, esta aquí tiene tarea, vamos a ver, si, si yo acabo, si yo acabo temprano, hacemos esta tarea, listo, aquí vemos, aquí, marinela, un dendroquilum magnum, debe ser, si, dendroquilum magnum, vamos a quitarle, esta de florescencia, viejitas, que ya pasaron, muy bien, la planta, la veo un poquito, asoleada, la veo un poquito, asoleada, porque miremos, porque, mire, aquí vemos, las hojas originales, grandes, y vemos las hojas, de marinés, más chiquiticas, que las anteriores, o sea, la planta, se ha venido a menos, después de que, marinela compró, pero no es porque, no la haya hecho bien, sino porque, no está en su hábitat ideal, es que no sé, qué hábitat es, exacto, entonces, entonces, pero, primero, esto viene de Indonesia, es frío, es perfecto, pero no le peguemos, con tanta luz, entonces, nos vamos, yendo, por ejemplo, o pongámosla, por aquí, porque todas estas plantas, se van a ir, que ahorita, les voy contando, aquí tenemos, marinés, a este lado, les voy contando, un poquito, tiene, tiene muchas, acineta, hay muchas anguloas, muchas anguloas, preciosas, espectaculares, con los crecimientos, de pseudulbos, miremos esto, mire, mire, como van creciendo, los pseudulbos, o sea, está teniendo, un buen trabajo, ya aquí, vamos a empezar, a resembrar, que ya está pidiendo, pero las tiene, sembradas, en el pote, que debe ser, pequeño, de buenos tamaños, pero, pienso, que ella tiene, un lugar mejor, entonces, esto va para afuera, entonces, aquí, podemos meter, las plantas, que necesitan, un poquito más de eso, listo, vámonos para acá, aquí, Marinette, se compró, este, está, está, odontoglossum, este, lo tenía yo, en donde, acá, sí, aquí, en esta cama, sí, y lo saqué para acá, de miedo, que me contaminara, los otros, porque tiene, estos burbos, con hongo, bueno, y yo veo, en las hojas, está muy feo, feas, flaca, ojerosa, cansada, y sin ilusiones, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a quitarle la flor, cuando una planta, está en malas condiciones, lo primero que debemos quitar, es la flor, para qué, para que la planta, se nos recupere, yo ya, para que voy a seguir, cuidando, flores, si estás de acuerdo, Marinette, la ponemos en un floreguito, eso, entonces, para traer la primera, sí, o, yo las quito con la mano, ah, bueno, porque el delito, para desimportar la flor, sí, vamos, estos alambritos, necesitan, vamos a quitarle el tutor, y vamos a quitar, la mano, yo corto siempre, las vanas, sin, mira, sin necesidad, de, 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 de meterle tijera, o de meterle uña, en las, en las, en los quiebres, en los entrenudos, aquí en esta entrenudo, parte súper bien, estos son los entrenudos, de la flor, y esta planta, vamos, mire, mire, mire cómo está, no tiene raíces, para nada, no tiene buenos brotes, entonces, ahorita, la vamos a arrancar, y le voy a quitar, estos pseudobulbos, que están negros, que no me gustan, y después, le hacemos, la terapia, que ahorita, María Inés, nos explica, cuál es la que usa, para brotar raíz, ay, dame una palabra, muy bien, esta, esta, esta odontoglossum, o una oncidinia, aquí tenía las varas de floración, que le estoy viendo, las hojas un poquito opacas, que quiere decir, que tiene exceso de luz, entonces, esta es otra, que voy a mover, con un poquito más de sombra, nada más poner aquí, y ahorita la reubicamos, también se podría poner, en un árbol, también, o aquí, acá, muy bien, sí, bueno, hasta la mitad, vamos a la vuelta para allí, por el otro lado, también hay otro, es más debajo, voy a cortarte el zapatito, sí, sí, no, a ver, no pases tú primero, Valeria, sino nosotros, primero, bueno, aquí veo, que, varias cosas, aquí veo un poquito, soleadas las plantas, porque, le pega un poquito, el sol de naciente, listo, ahora, veo, que, miren los últimos crecimientos, brillantes, mucho mejores, ya las plantas, se están adaptando a esta luz, entonces, no las quiero mover, esto, ¿qué? no, para nada, eso es ser cóspido, ok, no, sí, puede haber sido ser cóspido, en cedudumos, y esto es ser cóspido, ah, entonces, sí, por exceso de luz, no, no se puede quitar, no ha florecido por ahí, no puedo quitar, estas hojas, ¿por qué? porque tampoco pueden pelotar la planta, debo dejar un equilibrio de hojas, entonces, vemos aquí, aquí estoy viendo, este es del complejo con florinta, y, esta es una pescatoria, que aquí viene floreciendo, y las pescatorias, todas necesitan, un 80% de sombra, entonces, esta planta, se tiene que ir, para la más sombra, vamos a llevar para ahí, a este lado, sí, más, yo creo que ahorita la movemos, para más, para allá, sí, más, sí, ahí, ahí es perfecta, por ahí, por ahí va a ser, ahorita vamos a caminar, esa planta, ese, aquí estoy viendo un epidemio, tampoco se me aleja del epidemio, no, es que no está bien, porque las hojas moradas, me está diciendo, que no tiene buena raíz, o tiene muy, lo tenía allí, a pleno solo, a pleno sol, con razón, lloraba el niño, pero, no dicen que eso es de sol, sí, pero, pero, hay que esperar a que los brotes nuevos, nazcan, para que ese se acostumbre al sol, porque aquí la mamá está, está sin acostumbrarse, y se me murió una, ahí, la varita, esta, esa se murió o no, no, todavía está, dejémoslo aquí, ¿cuál es el diagnóstico de esta planta? Es que estuvo en pleno sol, por eso las hojas están moradas, moradas, ¿listo? Acuérdate que lo morado es deficiencia de pósforo, o exceso de sol, ¿listo? Entonces, dejémosla que brote aquí, y cuando no, no lo quiero tocar para nada, porque si la arranco me embalo, porque no va a tener buenas raíces, entonces, las poquitas raíces que tienen buenas, dejémoslas ahí, esperemos a que nos con brote nuevo, y ahí sí, vemos raíces nuevas, arrancamos, sembramos el nuevo, más pequeñito, y las ponemos por acá, ¿listo? Vamos, aquí, aquí, Marina se está llenando de cake, ya los cakes, después, se quitan, y se quitan, y se pueden sembrar juntos, ¿listo? Bueno, sin vidrio, sin vidrio, sin duda, Marina, vamos a pasarlo para allá, todos para allá, todos para afuera, ahorita, entonces ahorita, y aquí, cuando tengamos brote nuevo, se resiembra, porque ya está en el rin, este, ya floreció, ya floreció, lo podemos sembrar, ya, está de sembrar, porque tiene brote nuevo, ¿tenemos materia para sembrar? Sí, vamos a sembrar, ya aquí, mire, mire, volvimos ya, al área de las, de las, más de valias, mire esta, más de valia coxinia, el color, de esta flor, mire esto, la forma, la buena calidad, la buena luz, el buen cultivo, están matadas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve flores, listo, es una planta que está, perfecto, donde está, aquí, mire, otra plantota, mire, qué belleza, mire, pues aquí, doña María, es todo lo que tiene, escondido dentro de su, a ver, yo que estaba, porque la veía, como muy, lo que vamos a hacer es, vamos a ponerla así, para que estemos dentro, o lo paramos allá, pongámosla allá, mejor dicho, ahí está, sí, ahora, este, mire este, este llama, con los cálculos amables, creo que es, está espectacular, ¿por qué? porque lo tiene, en una excelente, condición de luz, mejor dicho, aquí podemos tomar, dos decisiones, o pasar, la, pescatoria, que vimos, para acá, o esta para allá, porque tiene, una lucidad, listo, pues para que sepamos, que estamos bien ahí, aquí estoy viendo, más de balia, listo, más de balia, mire cómo viene, flotando, vea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis brotes nuevos, y flores, esto, va a ser una locura, aquí vemos una, más de balia, que está fea, que está llena de, este es un punto, ideal de recién, es, es vamos a resembrar, se fue, de recién, listo, vamos, llegamos a estas, esta me tiene, me parece más rara, que un verraco, ¿por qué? porque esta dice cassiope, y la más de balia cassiope, normalmente en la floreza, está por acá arriba, si es la forma de cassiope, pero una, un pedicelo, mucho más chiquito, del que es, entonces, me parece extraña, siquiera, me parece más bonita, así, esta es campeona, esta hay que cuidarla, porque está muy rara, aquí tenemos, otra mata, que está para resiembra, aquí tenemos, miren los calvos, que tiene adentro, entonces aquí, me está diciendo, que esta planta, no está feliz, entonces vamos a resembrarla, pero no es porque esté mal, tenemos brotes nuevos todos, sí, está echando flor, está muy linda, pero vamos a resembrarla, listo, vamos a resembrarla, bueno, y esta, pongamos esta, que viene floreciendo aquí, espectacular, aquí tenemos una misasi, más de balia misasi, muy linda, esa salió, porque a veces salen torcidas, porque esta, si está derecha, perfecta, no sé, así me preguntan más fácil, no, Marinette me está haciendo preguntas, muy difícil, corta ahí, corta ahí, no, que de pronto estuvo tropezada, ¿no? cuando estaba saliendo, seguramente, les estorbó una hoja al salir, alguna cosa, aquí tenemos, mire, porroglossum, mire el brillo, la cantidad de, de hojas nuevas, sensacional, aquí vemos otro, porroglossum, hermoso, lleno de inflorescencias, lleno de hojas, perfecto, súper bien, otro porroglossum, perfecto, entonces, aquí va, nutibana, yo diría, es nutibana, espectacular, es blanco, sí, pues claro, con la velo morado, pero todo esto es nuevo, desde que lo compré, está lleno, está feliz, llegó al paraíso, entonces, si vemos una panorámica, si voy a calificar más de válidas, 100% idea, hábitat, calidad de plantas, todo me parece que lo tienen, sensacional, vamos, vamos a otro, ahí, para otro lugar, vamos a, a la tercera cama, vamos a ir a la tercera, tercera cama, que está muy protegida, está muy protegida, por este ceto de Eugenio, listo, entonces, aquí es el lugar, donde, está más fresco el internadero, listo, entonces, ahorita nos metemos para allá, pues aquí tenemos un problema, grandísimo de batería, esta es la bacteria, esta es el ataque de bacterias, esta planta, la vamos a arrancar ya mismo, ahorita, no la toquemos, pero hay que resembrar esa planta total, aquí, Marina, tiene, mire, la forma, con taquiasis marina, cuenta ahí, bueno, yo uso, este cisco, para que me broten, y mire, ya viene acá, esto, esta es una drácula, estaba de resem, mire, mire, y van ya rebrotando, perfecto, entonces, las pongo ahí, muy bien, es ahí, en este cisco, y esto qué es, este, es un, pulgo de, anguloa, de anguloa, que, este, la, nos rifó, cuando nos invito a tomar el alba, ya me lo gané yo, uno de los que rifó, y entonces, me demoré como en sembrarlo, y la raíz, que ya venía con ella, no, no me funcionó, esto lo tengo ahí, esperando a ver, pero no lo, no lo tapas, no lo meto tanto, no lo metas tanto, me gusta más, eh, así, porque, tiene demasiada humedad, eso así, eso así, lo dejo así acostado, un poquito así, pensemos, una cosa más honda, una materia, una materia cualquiera, esta está muy grande, esta está perfecta, y vamos a ponerla, yo diría, ah ya, para apoyar, sí, para que siga, ahí apoyado, pero mire como tiene, ay, huevucha, ahí, y mire como tiene, mire como van, todas esas, son chestertoni, sí, mire como, mire todas las raíces que vienen, listo, mire todas las raíces nuevas, véanlas, que ya también se pueden pasar, ya se pueden pasar, ahorita las vamos a sembrar, ahorita vamos a sembrar, esas chestertoni, listo, bueno, aquí, esa, aquí vemos, esta es una juncle, ella, que es del mío, completo con Lorinca, pero, la tenemos con unos troncos, que no son de ella, esa la compré así, muy bien, vamos a resembrarla, entonces sí, hay que resembrarla urgente, porque está, aquí vemos, un pleurotalis, que acaba de venir, de la segunda guerra mundial, está muy feo, que mire, está re que tepecosa, sobrevivió, sobrevivió, es increíble, es un sobreviviente, de la guerra, donde todas las hojas, están quemadas, pero, ¿por qué? ¿dónde estaba, Inés, esta planta? Lo tenía, por aquí, como amazón, con mucha luz, mucha luz, mucha luz, los pleurotalis, le están diciendo, que apenas, lo pasó al lugar que es, mire lo que hizo, hojas perfectas, listo, entonces estas manchas, no es, ¿qué será, qué tendrá, con qué fumigo, qué le echo? No, es hábitat, las tiene en un lugar, ya más, más, con más sombra, y mire el resultado, ya están felices, ese es el resultado, Dráculas, esta es Dráculas, Sudiroy, preciosa, va creciendo, las dos son Sudiroy, y van preciosos, Estelis, Estelis, falta una limpiecita, aquí te está, está sin florecer, es que, es que, como le florece tanto, entonces, entonces, aquí está embalada, pero mire la cantidad de flores, y como la tiene de bien sembrada. Una pregunta, las hojas, porque hay unas que están como, raritas, el color, no, en el lado de allá, esto, sí, eso, eso, es luz, no, sí, no pasa nada, pero la dejo acá, déjala aquí, está bien, mire esto, mire este brillo, lástima, con mansión se brilló, muy bien, Drácula, ideal, mire, así me gusta la sierra de Dráculas, mire la flor, tengo pregunta con respecto al Estelis, sí, soy blanca, otra vez, es que ahí estoy aprovechando, yo me compré uno en Kirama, pero como es la primera vez que tengo uno, la pregunta es, ella florece, le cae la florecita, pero por el mismo, la misma hojita vuelve a salir otra varita, sí, sí, o sea que las hojas no se cortan, sino que, no, se quita, mira, mira, vamos a buscar, mira, aquí vamos a buscar estas inflorescencias viejas, simplemente se les quita, se les quita así y ya, listo, se le quitan las hojas blancas, se le quitan las hojas, yo aquí, por ejemplo, le diría a Marinés, quitemos las hojas feas, esta, esta que está tortida, estas que están chiquitas, porque ya las nuevas, mire el tamaño de las nuevas, como van aquí, entonces yo esta chiquitica, se la quitaría, porque le está haciendo mucha sombra al centro de la matera, entonces me quitaría estas chiquitas, vamos a podarla, listo, ahorita la gente, vamos a ver si alcanzamos, porque, listo, nos van a dar las cuatro de la tarde, hay algo de eso, aquí hay algo de eso, no, yo creo que va, yo creo que va a ser hasta un hielo con Natilla a la merienda, aquí estamos viendo, Blanca, listo, ahorita lo hacemos para mostrarte, y hay otra persona, listo, dale, pero hay otra pregunta por ahí, Beatriz, hola Beatriz, y buenos días, primero felicitar a María Inés, por ese espacio tan lindo que tiene, muchas felicitaciones tiene, no solo el espacio, sino muchas cosas muy lindas, y tengo una pregunta para Daniel, y es, con la distancia de siembra que ya tienen, las más de valias, sí se justifica entaconarlas, no, porque lo que uno busca es luz, pero con esa distancia, yo, pues, yo pienso que no habría necesidad, me gustaría, ¿qué opinas tú? estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, están súper espaciadas, lo que pasa es que, estoy de acuerdo contigo, y no hace falta, lo está haciendo por lo que hemos dicho, en las clases que se deben entaconar, pero mientras está, ¿qué? Para exhibirlas. Mientras está con más, con esta distancia no hace falta, estoy de acuerdo contigo. Yo también, porque además, como por la mañanita está acá el sol, a las seis o siete, como para que reciban más, será por eso que me florecen tanto, para que reciban más luz, aprovechen más en la base. Ah, no María Inés, te vas a seguir ganando todos los premios, querida. Aquí, aquí yo creo que, de verdad, no te vamos a hacer un chat con y sin mariner, porque nos vas a ir ganando en Maldivania. Esa es la idea. Esa es. Pues más bien tú en poco, muchas felicitaciones. Estoy de acuerdo contigo, no hace falta, pero si se hace, tampoco lo hace mal. ¿Vale? Ahora, mire qué, mire qué belleza, mire qué belleza de la cuna. Yo no sé si esto es quimera, pero con el, mire que tiene el labelo blanco. Ahorita, vamos a ver otra, otra Drácula, hermanita de esta, campeona, espectacular. Vamos. Estas anguloas, mire que van súper bien, mire, mire. Ay, mire, mire esta belleza. Con aquí floreteras. Daniel, ahí están preguntando que qué quiere decir entaconar en el chat. Ah, ya, 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 mire. Vamos a explicar, volteo, nada. Entaconar es poner estas materas, esta, mire, esta, esta, póngamelo bien. Poner esta planta, o sea, la planta normalmente está así en la cama, pero cuando, siempre decimos que cuando está en floración, lo que hacemos es ponerla encima de una matera más alta. ¿Para qué? Para que la planta reciba más luz, para que reciba mejor aireación y para promover mayor floración. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vámonos. Estas, estas, mire cómo van sembradas en matera, perfectas. Con este sudovulvo mamá, viene con dos hijos. está en un lugar ideal, pero ahorita, yo caminé por, por acá, y vi un sitio donde Marinés tiene otras anguloas, espectaculares. Entonces, yo quiero pasar todas para ese lugar, porque veo que se le van a comportar muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? A despejar mesa, para que aquí pongamos las plantas que necesitan mucho más sombra. ¿Listo? Entonces, todas estas, que mire que las va a pasar, no porque están mal, mire que, yo creo que esta es una burnea, por este huevo gigantesco, mire el cuidado y el manejo de Marinés. Aquí va un sudovulvo, creció, creció, y mire donde creció este, dobló a la anterior. Esto es cultivo, esto es buen manejo. ¿Listo? Y aquí tuvo tres flores, tres flores, y está perfecta, la planta está matada, con una humedad ideal, un manejo sensacional. Vamos a pasar esta planta, para otro lugar, que vamos a ver otras, que también tiene muy linda. Otra pregunta. ¿La polisombra que María Inés tiene es del 65 o del 80? 60. 60. 60%. Perfecto. Pero me sorprende, que teniendo polisombra del 60, las más de Valias y las Dráculas, no necesitan un poquito más de sombra, y ahí las tiene muy bien. Lo que pasa es que tiene muchos árboles, al árbol, el pino en naciente, y los eugenios al poniente. Entonces, donde más luz le da, es al mediodía. ¿Sí me entiendes? Pero, y tiene otra ventana. Que es muy importante. Tiene un invernadero alto. Ahí sí. Tú dijiste. Con muy buena aireación. ¿Listo? Sí, los resultados están hermosos. Espectacular. Entonces, aquí, 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 llegó esta pescatoria, la quiero poner, donde está, donde está, Anguloas. ¿Listo? Vamos a ponerla aquí, y va a quedar feliz aquí. Pongámosla así. Sí, es que eso no tengo idea. Las he comprado por, con antojo. No, pero está espectacular. Esto es, debajo, aquí vemos una, una, una estancuopea, que yo creo que muy fácil, se va a ir para un árbol, para afuera. Está volviendo, porque la tenía allí en un árbol, que se me puso muy fea, pero hay que buscarle más sombra en este. En este, con buena sombra del 80, perfecto. esto es, esto es, esto es un celoyín, esto es un celoyín, si el celoyín es, superba, esto es un celoyín, ah no, esto no es, es una cineta, yo creí que era, yo creí que, acineta superba, listo, está muy bien, pero se puede ir para afuera también. Sí. Que le va a ir muy bien. Este es otro estampoopea que va para afuera. Bueno, perfecto. Tan, tan, tan. Bueno, ahora aquí vamos a ver, esta, este es un, este es un celinio, una colmanara, colmanara, wilcar, acatatante. Listo, pongámosla por acá, donde está esta maxilaria, a ver, esta es una planta, este es un cocleantes, este es un cocleantes, que está muy llanto, y vamos a resembrarlo. Vámonos. Esta vano, debemos embararla. Muy embarada. Bueno, acordémonos de esta planta. Sí, ahora la embaramos. Ahorita la embaramos, ¿por qué? Acordémonos de esta planta, porque si yo me la llevo, tengo que volverla a poner igualito. Ah. Entonces, ahorita, la voy a preparar, para que esté acá. Traemos el lavarito. Muy bien, las plantas aquí, eso es, otra que, esto es del complejo con borrinca, una junta, ella seguramente, hay que taparla hasta aquí. Esa es de la tequilama. Vamos a resembrarla. Muy bien. De resto, veo las plantas súper bien. Ahora venga, vamos para acá. Vamos para el escondite mariné. Vea, aquí tenemos una catleya mendeli. Las catleyas mendeli son las catleyas que más frío aguantan. Entonces, es una planta que de pronto en el oriente antioqueño se nos puede dar. Aquí a ella le está pegando la luz del naciente. Mire que, teniéndola aquí, tiene un brote nuevo, dos brotes nuevos, tres brotes nuevos, cuatro brotes nuevos, ya con espata. Marinés, para que sepas, las espatas de la mendeli se demoran un año para florecer. ¿Qué? O sea, usted ya vio la espata. No. Y tienes que esperar un año para que nazca la flor. Que sepa. Pero mírenlo como lo tiene. Miren las raíces. Miren las raíces de este, de esta planta. Son raíces absolutamente perfectas. ¿Listo? La planta está por la luz. Por la luz que le está. ¿Por qué son rojas en la punta? Por la luz. Y aquí le tienen la canastica con los mocotes pegadita ahí. ¿Listo? La está manejando perfecto. Y está a florecer ahí. Perfecto. Qué bueno. ¿Listo? También, obviamente, están moradas por exceso de luz, pero las plantas se van a ir adaptando. ¿Listo? Bueno, y Marinés, aquí no tiene invernadero de tierra caliente. No tiene plástico. Entonces, de pronto, son plantas que no deben estar acá. Son plantas que deben estar más bien en Medellín para que le dé más luz, más temperatura. Vámonos por aquí para esconderte de la drácula. Sí. Pero mire, mire qué drácula. Mire, pues, mire esto. Mire esta belleza. Se acabaron de cerrar. Se acabaron de cerrar. ¿Por qué se cerraron? Porque aquí la humedad relativa, la humedad relativa se bajó. Entonces, ya necesitan más agüita, más hábitat. Aquí, uno podría hacer esto. Ah, sí. 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 Les gustaría más. ¿Listo? Sí. Pues yo, yo diría que si queremos tener las dráculas, a mí me gustaría ponerlas aquí. ¿Listo? No sé, sí. Ah, pero este no tiene. Este no tiene. pero aquí salga. Las ponemos ahí a ver cómo se produce. ¿Se sostienen? Sí. Sí, porque es que ya está empezando el verano. Exacto. Y este sol acá no me entraba a mí antes. Ah, bueno, porque es que como se le está. tienen problemas con los eugenios. Yo pienso que yo bajaría en las dráculas para acá. Mire, 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 le voy a mostrar una cosa que sin saber vean lo que está pasando. Voy a mostrarles una que estaba aquí bajita. Y miren la drácula, miren las flores que están abiertas. Y esa es como la que vimos ahora. Sí, yo creo que una chester toni de la velo blanco. Muy bien. Esa, vean esta. Esta es una chester toni. A ver, a ver, mire esto, mire qué plantotas. aquí yo creo que van a quedar perfectos. Miren la floración. Es que lo malo es que Marina, es que miren la cantidad de inflorescencias que tiene esta planta. Esa va a empezar. Esa va a empezar esta campeona. Le estoy quitando simplemente las inflorescencias viejas. acordémonos que las dráculas tienen inflorescencias sucesivas. Se cae una flor, nace otra, se cae una, nace otra. Esa será mejor en canasta o la dejo así en... Yo las estoy viendo todas en materia súper bien. Sí. Por el momento yo las dejaría aquí. Vámonos para allá. Yo no sé, es que no nos van a caber. Aquí estamos ordenando la casa. Estamos, sí, reubicando que yo pienso que... Eso es lo bueno que el profesor venga. Por lo menos si viene veranito, aquí no les va a pasar absolutamente nada. Alex no la cambia y la pone en la bañera. Aquí la ponemos abajo. Isaac tiene la... Isaac Ibarra tiene la mano levantada. Dale. Pregúntame. Daniel, buenos días. Yo estaba viendo ahí esas angulobas que están muy bonitas y te quisiera preguntar esas angulobas, por ejemplo, en el clima de la estrella que es un poco más frío que en Medellín, ¿se dan bien? Yo creo que sí. Yo creo que no tienen ningún problema. Perfecto. Y en Medellín el clima es muy caliente para ellas, ¿cierto? Lo más importante, sombra, sombra del 80%. Es lo más importante. ¿Listo? Perfecto. Sí, muchas gracias. Un gusto. Bueno, aquí estamos viendo lepantes. Estos lepantes acaban de llegar, están nuevecitos. Entonces, están sembrados con español, están en el hábitat más fresco. Vamos a ver cómo se les desarrolla. aquí llegamos a una, a la planta más enferma que tiene María Inés. Ay, no, no la había visto. Que mire la bacteria. ¿Sí viven la bacteria? No, terrible. Terrible, entonces esto nos va a tocar. La tenemos que a aislar. Vamos a ponerla en una poceta por el momento. Y ahora esta la sembramos. Mira, Daniel, antes que saltaste esta que yo la puse en el chat, esa hoja porque así tan fea. Esa hoja sí es por falta de agua. Le faltó agua en algún momento. Estas hojas en forma de acordeón es porque en algún momento sufrió una sequía. ¿Listo? Cuando estuvo creciendo ese brote nuevo. ¿Listo? Muy bien. Y mira esta, mira esta drácula, esta, esta pleurotalis lo pusieron aquí a la más sombra y mira la diferencia de esas hojas. Mira qué calidad de hojas. Sí, están divinas. Están impresionantes. Aparecen como brilladas. ¿Listo? Quiere decir que encontró el hábitat ideal. ¿Listo? Muy bien. Yo creo que colorín, aquí hay otras plantas. Mírala aquí, comparecias y rodriguesias. Aquí están, miren que están brotando bien. Miren las hojas nuevas. Entonces aquí tienen un hábitat. Es un lugar, las comparecias y rodriguesias son de esta zona. Estos son tronquitos que se cayeron y veanlos. Aquí los va poniendo aquí debajo de un árbol y está súper bien. Vamos. Vamos para, vamos para donde los envidió. ¿Por aquí? Sí, exacto. Podemos ir por ahí. Ahora, venga, les voy a mostrar. No, pero María Inédito, creo que les empaca desde los ángulos. ¿Cierto? Sí, es. Sí, no. No. Aquí estamos viendo una visual donde tiene los envidios. Los envidios los tiene aquí donde les pega la luz de la mañana y no les pega la luz de ni el mediodía ni de la tarde. Entonces, ahí me parece que es perfecto y todos los envidios los debíamos poner y con una estrategia que la tiene muy buena. Materas altas atrás y en el suelo aquí adelante para que a todos les pegue la luz. Es importante que les pegue la luz aquí en la base. ¿Listo? Entonces, aquí está perfecto para hacer. El único simbidion que veo como más regulín es este. Sí, es que está de resiembra. Está de resiembra y ya lo vamos a hacer porque aquí le veo brote nuevo. Vamos a resiembrarlo. Listo. El resto viene, mire, aquí viene simbidion, aquí viene una vara floral también. Aquí viene la vara floral y viene perfecto. ¿Listo? Ahora vámonos para donde están los ángulos. Están muy lejos. Aquí, aquí, aquí. Sí. Miremos, vamos a ver si no se nos cae la señal. Marínez, aquí contanos tu testimonio. ¿Qué has visto? ¿Están escuchando bien? ¿Están escuchando bien? ¿Están escuchando bien? se escucha muy bien. Listo. Ahora sí, Marínez, usted presenta sus plantas. No, acá les encanta. Les encanta y pues me han florecido muchísimo acá. Está apenas ahora, miren las últimas que floreció. ¿Eso qué son? Este es un licaste. ¿Qué es un licaste? Mire el último bulbo, está gigante. ¿Qué son? Sí, antes de estar en la escuela yo me había conseguido estas cosas de ráquida que me daban como la misma equivalente a lo que es ahora, que son muy profundas. Perfectas. Miren, voy a coger esta mata para que vean la grandeza. Lástima la chiquita. Miren, 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 vamos a mostrar bien, miren los últimos pseudovulbos. Miren qué tamaño y comparados con los anteriores. El crecimiento es una locura. Por eso, miren el color de las hojas, lo erecta de las hojas. Me está diciendo que está feliz donde están. Entonces, cuando yo veo este desarrollo de estas plantas, yo digo, yo sí pasaría a todas las anguloas a que vinieran aquí a vivir juntitos. ¿Listo? Porque realmente les gustan las anguloas. Pongámosla aquí. Está perfecta. Aquí yo veo una bónea celestis. La planta marinera la veo súper bien aquí. Ay, sí. Dejémonla aquí. La que se ponga bien. Yo la veo aquí veo brotes nuevos, brotes nuevos, raíces nuevas. Está súper bien sembrada. Dejémonla aquí. Yo me la iba a llevar para donde puse las otras. Pero dejémonla aquí que aquí la planta me está diciendo que está muy bien. Y aquí viene un licaste con una flor. ¿Listo? Yo creo que es blanco. ¿Es blanco? Creo. Bueno, aquí va. Perfecto. Bueno, entonces, colorín colorado. Aquí ya vimos, miren, miren, miren el hábitat que tiene este pino que es el que le da a la frescura a las plantas en el invernadero. Listo, porque el viento que pasa por acá, este mismo pino los va enfriando y hace que todo el hábitat de ahí nos refleje. Aquí estoy viendo mientras converso, mira, aquí estoy viendo rodriguesias naturales in situ. Vean. en muchas partes, en muchas partes hay rodriguesias, hay fernandesias, hay comparetias, vean las semillas de las comparetias aquí. ¿Listo? Entonces, es la zona. ¿Listo? Vámonos a trabajar. Vámonos a la obra. Vamos a trabajar. Vamos a despejar. Gracias.